Soy CrazyJu y al parecer le siguen dando ganas a los tiranidos, me parece que me voy a hacer tiranido, porque hoy hablaron de que son los tiranidos y en que se basan las miniaturas de los tiranidos, siguen insistiendo, yo estaba muy tranquilo, me fui a comer a Kansas, un lugar bonito y hermoso y a la mitad de la comida aparece un video que dice en que se basan las miniaturas, cuáles son los elementos que las características digamos de las miniaturas de los tiranidos y dije a la miércoles le están dando mucha bola a este tema, nos van a pasar por encima y estoy seguro que va a haber mucho más gente que se haga tiranidos de ahora en adelante, porque este es el tema, la verdad es que están vendiendo a los tiranidos, eso es lo que están haciendo, nos están diciendo son extremadamente peligrosos, viene la nueva flota Leviathan y nos hablan de las nuevas miniaturas de los tiranidos y en que se basa todo el diseño y el estilo de los tiranidos, nos dicen, tiene una placa en la cabeza, tienen seis extremidades, de las cuales, bueno, podemos verlas normalmente son dos piernas y después tienen cuatro brazos y a veces dos de esos brazos son armas y uno dice, ah, cierto que los Jean Stealers son así, el tirano de encambre, hay varias características digamos que tienen los tiranidos de por sí, además de ser extremadamente alienígenas, también dicen son alienígenas, super alienígenas, porque son alienígenas de afuera de la galaxia y nos siguen hablando y nos siguen mostrando cosas de los tiranidos, porque, bueno, reconstruyeron el diseño de muchos de los tiranidos, bueno, muchos no, de algunos de los tiranidos, pero ya les habían dado bastante amor, conmigamos que son un ejército muy fuerte, en la mesa son un ejército muy fuerte y creo que la gente va a ir, va a ir hacia el lado de los tiranidos, bastante más, lo cual me deja una duda, porque por un lado es como que los tiranidos tienen bastante poca identidad a términos de que no tienen un héroe que hable, no tienen diálogos, las historias, digamos, de los tiranidos no son la gran cosa, sino que son más bien como un enemigo de todos los demás, pero le están poniendo muchísimas ganas al ejército, creí que iban a ser algo como pongamos a los tiranidos de enemigos generales y hacemos que la galaxia se enfrente a los tiranidos y contamos una historia de ese estilo, pero es como que están poniendo a los tiranidos dentro del protagonismo y eso hace que los tiranidos, para mucha gente, vayan a ser los buenos, o su ejército, estoy haciendo comillas y ustedes no lo están viendo, su ejército, y si los hacen su ejército, bueno, cada vez que los tiranidos se comen algo o ganen algo, van a decir, sí, los comimos esto, porque es lo único que pueden decir la gente que usa a los tiranidos, lo único que puede decir es, sí, tenemos hambre, vamos a comernos todos, y a los humos de vez en cuando un roar, roar, probablemente no así, pero ustedes entienden, y eso es lo que hace la gente, sí, vamos a devorar este planeta, vamos a devorar el otro planeta, vamos a comernos demonios también, y los comemos a los necrones, y los comemos a lo que sea, porque nos morfamos cualquier cosa, sí, los tiranidos se la comen, probablemente eso no le gusta a los fans de los tiranidos, pero el tema es que es lo único que pueden decir, porque no tienen, digamos, otra cosa que decir, pero convengamos que a veces alcanza, a veces alcanza, yo soy fan de los orcos, me encantan los orcos, conozco los clanes de los orcos, los dioses y toda la pelota, pero mucha gente a la que le gustan los orcos, lo único que le gusta decir es, wog, y gritar wog por todos lados, y con eso le alcanza, básicamente, levantan un hacha, gritan wog, y corren hacia adelante y golpean, los cruzan a los berserkes de Korn, también les gusta gritar blood for the blood god, y correr hacia adelante con un hacha, bueno, el caso de los tiranidos, básicamente es, tenemos hambre, y corremos hacia adelante con un hacha, bueno, no con un hacha, pero, bueno, puede ser un hacha, un hacha de hueso, o un hacha hecha de forma orgánica, creo que van a atrapar a bastante más gente que la que viene usando tiranidos hasta ahora, en especial en la parte del lore, y en canales como el mío, porque en canales como el mío, no hay mucha gente que usa tiranidos, pero si le siguen dando amor a los tiranidos, y yo sigo contándole la cosa de los tiranidos, va a haber muchos de ustedes que sé que se van a empezar a interesar, y van a decir, yo quiero ser tiranidos, wog las que lo veo siempre me gustaron estos bicharracos que se adaptan a todo, y se morfan todo, y son super mega archi destructivos, y que probablemente sean la raza más poderosa de toda la galaxia, porque vienen de afuera de la galaxia, y pueden ser muchísimos más de los que vemos, así que, creo que los tiranidos están avanzando a pasos agigantados, y no sé qué es lo que va a suceder, y tampoco sé qué es lo que va a suceder con la comunidad, pero me da la impresión de que va a haber mucha más gente que se haga tiranidos, díganme, déjenme los comentarios, ahora que ven las miniaturas que están haciendo los tiranidos, el lore del que están hablando de los tiranidos, y la relevancia que le están dando a los tiranidos, díganme quiénes de ustedes son tiranidos, como ejército principal, no me vengan con, a mí me gustaban los tiranidos, no, 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 díganme quiénes son tiranidos como ejército principal, déjenmelo abajo escrito, y lo que sí, lo que sí el resto, díganme cuántos se inclinan hacia hacer tiranidos, como que dicen, ok, me están empezando a gustar los tiranidos, lo estoy empezando a considerar, cuántos de ustedes están empezando a considerar que quieren hacerse tiranidos, porque creo que cada vez va a haber más y más gente que se vea atraída a esta raza, y quiero leerlos abajo, y de paso ustedes se leen entre ustedes también, a ver cuánta gente hay a la que realmente le gusten los tiranidos. Estamos muy cerca de llegar a los 50.000 suscriptores, si no se suscribieron al canal aún, por favor, suscríbanse al canal, y si aún no se suscribieron porque no saben si mi contenido vale la pena, no se preocupen, les voy a dejar acá arriba la lista de reproducción del Lord de Warhammer 40.000, y debajo les voy a dejar el video que quiero que vean, que es un video agresivo en contra de las mujeres, porque yo soy un machista, opresor, malvado, y que, bueno, en verdad es un video parodia, pero es de por qué las hermanas de batalla son una basura. Seguramente va a haber mucha gente que tenga mucho para decir en ese video. De momento, damas y caballeros, gracias por estar ahí, paso a retirarme, Harder Kangor, y nos veremos la próxima. ¡Gracias!